Cuando fue el bicentenario de la autonomía, a mí me despertó la curiosidad de saber qué mujeres, quiénes eran las mujeres que vivían en esa época y que estaban juntos a nuestros próceres santiagueños, podríamos decir, porque generalmente se los nombra los hombres, se los ve, pero las mujeres, quiénes eran. Bueno, empezando a investigar mucho, a indagar en la historia, y había mujeres que han tenido un rol importante en la historia de nuestra provincia y otras quizás no tan destacado, pero que sí estaban y sí apoyaban las causas para que hoy podamos ser una provincia independiente. Este libro es un libro de pandemia, así que investigué dentro de las posibilidades de ese momento. Hay 21 mujeres en las que yo rescaté, no quiere decir que eran las únicas, sino las que yo encontré dentro de los libros, dentro de la bibliografía que pude manejar. Tomamos desde María Antonia de Paz y Figueroa, nuestra primera santa, Mamantula, y vamos hasta Agustina Palacio de Libarona. Entonces ella sería la primera y la última. Y en el medio vamos encontrando distintas mujeres, como Doña Ventura Sarabia, como Catalina, la esposa del Coronel Borges. Y así voy describiendo, inclusive incluimos algunas mujeres, algunas historias, como contexto cuando Santiago todavía no era provincia. Y bueno, fuimos desgranando, está la hermana del Coronel Borges, la hermana de Ibarra, que en la historia cumple un rol muy importante, porque el general Ibarra, él tiene su hijo, que después va a ser gobernador también de nuestra provincia, pero a él lo cría su tía. Son historias escondidas, eso es un poco lo que buscaba. Buscar esas historias que no conocemos en la vida cotidiana. Desmitificar algunas cosas, como por ejemplo, acá hay un mito popular sobre Doña Ventura Sarabia, que dice que la noche del festejo del casamiento volvió a su tierra, a Salta. Invocan distintas causas. Dicen que el general Ibarra la subió al coche y la mandó de vuelta, y bueno, por distintas razones. Bueno, en realidad esto es un mito. Es un mito popular que se transmitió de boca en boca y que durante mucho tiempo nadie lo comprobó. En realidad ellos vivieron juntos algunos años. Ella cuenta, ella lo deja constatado en su testamento. Y bueno, nosotros ahí podemos leer claramente. Declaro, fui casada y velada en facia eclesia el 10 y 6 de mayo del año 1820 con el general Don Juan Felipe Ibarra. Ya afinado. Solo duró nuestra vida marital y de consumo hasta el 2 de agosto del año 1822. Esto implica que han estado dos años conviviendo. Y es más, cuando Ibarra se enferma al final de su vida, él le pide que ella regrese. Y ella regresa y lo cuida hasta su último día. Por supuesto, es una época en que las mujeres tenían un lugar totalmente relegado, atrás de los hombres. No tenían autonomía para tomar decisiones. Era una comunidad patriarcal, era una sociedad patriarcal, donde la palabra del hombre era lo que valía, digamos. Sin embargo, hubo mujeres como Mamantula, que se reveló a estos condicionamientos. Ella tenía dos posibilidades según la sociedad. Podía casarse o podía ser monja. Y ella dijo, no, no me quiero casar y no voy a ser monja. Y se declaró beata. Hubo mujeres que estuvieron a la par de los hombres y también supieron manejar su propia vida. Quizás en la historia escrita por hombres no aparece. Y este es un libro maravilloso, es un libro multimedia. Contiene relatos históricos sobre la vida de estas mujeres. Estos relatos están todos documentados, no hay ficción, como es lo que me gusta tanto escribir. Contiene pinturas realizadas por una artista plástica de Buenos Aires, Karina Lista, que se une. Es un libro hecho por mujeres también. Y también contamos con canciones, canciones y videos de autoría de Tere Pereira. Ella armó un grupo musical para que las interpretara. Y sin ninguna duda nosotros, si nos remitimos a estas historias, podemos ver las amplias diferencias que nos separan con la actualidad, por un lado. Y por otro, si ellas pudieron, nosotros también tenemos que poder. Tenemos que poder darle ese lugar fundamental que nos corresponde, como mujeres y como ciudadanas. Tomemos esa bandera de valentía y creo que es una excelente oportunidad para revalorizarlas.